Es siempre la misma, la prepotencia y la soberanía y el orgullo. Son entidades financieras que controlan este país y por tanto no van a negociar con ciudadanos. Se niegan en absoluto a conceder cualquier rectificación. Rectifican desde tu mano, no pasa nada que nos juzgaran. Acaba de llegar la policía, el juzgado y nos piden ya que 15 minutos tenemos que desalojar. Lo tenéis que desalojar y aquí vais a estar, me imagino que está ganado. No, no, sí, tenemos 15 minutos para desalojar. Acaba de llegar la orden judicial del juzgado, a veces se han adelantado bastante y bueno, nos tenemos que ir. Hay una cosa que tú dices, que el ser cristiano implica no hacer estas cosas. Sí, se supone que muchos directores de bancos y muchos banqueros son católicos, se decan católicos. Yo tuve el encuentro de movimientos populares en octubre con el Papa Francisco y dejó muy claro en su mensaje el derecho a la vivienda, el trabajo digno y el derecho a la tierra. No, no, no. Obviamente ellos lo que procesan su única religión es el dinero, acumular la avaricia y la codicia. Es Dios lo único que les sirve para legitimar su conciencia. Un poco de falsaísmo, sí. Bastante, falsaísmo, sí. Ellos no creen en Dios, creen en Dios de dinero, sencillamente. Escucha la llamada Únete al grito de los cansados La vida fue un ensayo hasta ahora Sal a la calle, saltan las olas Brilla en la tarde tu luz de aurora Que el miedo cambie de bando Que el precariado se haga visible Que no se olviden de tu alegría Que la tristeza si es compartida Se vuelve rabia que cambia el día ¡Vamos, trabajo, de ser dignidad! 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 Que el precariado se haga visible Que no se olviden de tu alegría ¡Vamos, trabajo, de ser dignidad! ¡Vamos, trabajo, de ser dignidad! Que la tristeza si es compartida ¡Vamos, trabajo, de ser dignidad! 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 Que la tristeza así es compartida en un partido Se vuelve rabia que cambia vida